Ahora vamos a presentar a una jovencita, una niña que la verdad que tiene energía. Por lo menos lo vamos a demostrar ahora, ¿sí? Se llama Rosette. Esta chica del interior nos canta. Ahora, energía, vamos. De tu amor solo fui una pieza, tu hacer, por ganar y ser algo más, de una más, en tu colección. Otros brazos sin amor me envolvieron, y a la hora de tus besos se rindieron. Pero yo, no soy esa que quiere vivir, como presa de su amo y señor. Ahora o nunca, es la hora de recomenzar. Ahora o nunca, o te quedas o te vas. Ahora o nunca. Sé de lo que soy capaz por el amor de un hombre, si cuando le pido amor, un amor responde. Pero yo, no soy esa flor, que colocas en cualquier carrón, que perfuma tu lecho de amor. Si quieres como un niño, quiere a su juguete. Ahora o nunca, es la hora de recomenzar. Ahora o nunca, es la hora de recomenzar. O te quedas o te vas, ahora o nunca. Pero yo no soy esa que quiere vivir Como presa de su amo y señor Ahora o nunca, es la hora de recomenzar Ahora o nunca, o te quedas o te vas Ahora o nunca Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo estás, Recep? ¿Cómo estás, Recep?